El teléfono marcado no se encuentra disponible en este momento. Puede dejar su mensaje después de la señal. Buenas noches, abuela. ¿Cómo estás? Espero que estés bien, andando por los pasillos de tu piso. Sé que son muy cortos y que te mareas al dar tantas vueltas, pero... Tenemos que encontrar alguna forma de mantenernos activos. Yo hoy he aprovechado y he sacado a Pantufla por la mañana temprano. Se pone muy contenta cuando salimos y damos una vuelta a la manzana. No es mucho, pero andamos algo y nos da el aire. Parece que hasta los animales no entienden lo que está pasando. Ah, hoy he hecho ensaladilla con la receta que me diste. Tengo que decirte que no tiene ni punto de comparación con la tuya. Ay, cómo he hecho de menos tu comida, abuela. Esta situación nos ha robado nuestras fiestas y tradiciones. Esas que... que vuestra generación ha ido construyendo y dando sentido durante décadas. Habéis pasado por tantas cosas y... y habéis sido tan fuertes que... que nos habéis enseñado que es muy difícil que algo así nos quite las ganas de sonreír y disfrutar. En estos días he estado ordenando algunas fotos que tenía por casa. Me he alegrado mucho al vernos a todos los primos juntos, jugando, sonriendo en cada foto. No sé, me ha ayudado mucho a recordar quiénes somos y de dónde venimos. Este año no podremos celebrar los goles de Gonzalo. Ni la comunión de Clara. Y no te podré llevar a la piscina como hacemos cada verano. Ni nos pondremos contentos de vino en la feria. Tampoco nos vamos a sentar en la puerta de tu casa a charlar en las noches de verano. Y seguro que Luisa y Alba serán muy felices cuando se casen, aunque no podamos ir. No te preocupes. Has criado a una familia tan fuerte y unida que vamos a volver con más fuerza. Vale, ya verás. Ya queda tan solo un mes para que nazca Martín. Se me cae una lágrima al recordar cómo llorabas de alegría al darte la noticia de que ibas a ser bisabuela por primera vez. Nos hace tanta ilusión a José y a mí tener nuestro primer hijo. Espero que algún día pueda conocer el mundo que tú y el abuelo construisteis con tanto esfuerzo. Veo las calles tan vacías y... Y me inunda la pena, abuela. Esas calles donde... Donde jugaba de pequeña. El colegio. Los parques donde corteábamos. Donde di mi primer beso. Donde íbamos a comprar todos los jueves, la Semana Santa, la tapita de caracoles en la terraza del bar. Los conciertos en la plaza, compartir el primer vino del año. Estas calles han forjado lo que somos. Y lo seguirán haciendo. Tan solo necesitamos una pausa. Cada mañana me levanto con tu voz diciéndonos a Nacho y a mí. Corred, jugad. Abrazaros y reírse todo lo que podáis. Yo no pude. Pero hemos luchado mucho para que vosotros disfrutéis de esta libertad. Ahora entiendo por qué nos lo decías, abuela. Vuestra generación ha criado a una generación tan fuerte que nos habéis enseñado a devolverle a la vida una sonrisa cuando el cielo se pone oscuro. No, a cambio de nada, nos habéis dado todo lo que está en nuestra mano por vosotros. Me acuerdo mucho de ti, abuela. De tu voz, de tu olor, de tus manos. Ya queda menos. Te quiero, abuela. Te quiero, abuela. Gracias por ver el video.